Hola chicos y chicas de youtube, bienvenidos a un nuevo video mío A ver, les explico, bueno, después de las explicaciones primero les tengo que decir Ay, perdón, el micro estaba aquí Primero les tengo que decir algo súper importante y es que Aliexpress me ha cogido como embajadora Esta vez es verdad, no como lo de Adidas Y va a estar súper guay y les quiero compartir todas las ofertas que se vienen ahora para que compren sus cositas por Aliexpress En la descripción voy a dejar el link donde pueden clicar y hacer su carrito de la compra para comprarse sus cositas con las ofertas que vienen ahora Y el día 28 a partir de las 9 a.m. hora española, 8 a.m. hora canaria Pueden empezar a comprar sus cositas con un código de descuento que les voy a dejar Regalo Con el código descubre 328 Pueden ganar, ganar no ¿Ganar? ¿Perder? Bueno, ganas 5 dólares de descuento y pierdes 5 dólares en tu pago Y también tienes que estar súper atento en mi Instagram a esos días Porque voy a ir a la Holy Life Color Run de Madrid Y vamos a estar regalando entraditas para conocerme a mí Venirte conmigo, tirarme colores y fiesta party Así que no te lo pierdas Y ahora sí vamos a empezar Y primero va a entrar... Ay, no he dicho que soy Selena Milán Hola, soy Selena Milán Y primero va a entrar mi sister Débora Milán Hola Hola Preséntate Hola, soy Débora Milán y soy la hermana de Selena Ajá, sí Tía, haz mi saludo Es así, ¿no? No saben mis vídeos Es así No, es así Nunca me acuerdo, ¿cómo fue? Déjalo Tía, el pelo ¿Qué fue? Vale, déjalo Alexia, pasa Hola Es mi novia A ver, es mentira Pero es que necesito ganar visitas en YouTube Lo siento De las mujeres más inteligentes que yo conozco Preséntate Buena presentación O sea, la de la novia es mentira ¿Tú sabrás? Soy la mejor amiga de Selena Milán Y ya está, ¿no? Yo qué sé Bueno, vamos a hacer un juego Que es a ver quién me conoce más de las dos De las dos A ver quién me conoce más de las dos Y va a haber un premio, ¿no? ¿Cómo se dice cuando pierde? Un castigo Castigo Vale Debería haber un premio, ¿no? Para la que gane Salir en mi vídeo, marica Va a haber un castigo para la que pierda Y el castigo es Recrear El famoso maquillaje de mi vídeo de Nayara Música Y la gente que diga que soy gilipollas Porque estoy haciendo este maquillaje Para ganar visitas Ya Sí Aplaudan Prepárate, Alexia Bueno, vamos a empezar con las preguntas Porque si no Yo espero que esto se oiga bien Si no se oye bien Pues no Vale, no lean las preguntas A ver Tienen que Ay, es que no sé qué pueden hacer La primera que me dé un golpe en la pierna Pues Contesta la pregunta Si no contestan Pues rebote Sí, pero es que ya la tiene más cerca No Ajá Pues por la más Rebote Tramposa Al final lo de novia va a ser verdad ¿Quién es Mi crush? ¿Digo el nombre? Sí No No No, no Famoso Agú 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 Uy No me acuerdo el nombre No sabes No será Ragnar El de vikingo Es que es el mío Malvado Puebla No Es Juanpa Zurita No sé ni quién es ese Pues nada Cero cero Marica Si quedan en pato En las maquillando No Si quedan en pato Maquilla la novia Ay no La novia Maquilla Ah vale Sí Sí ¿Ahí? Ay ¿Cuál es mi comida favorita? Favorita No, no Estaba pescando Ay Dios Pizza Sí Uno a cero Espérate Basta más atenta Basta más rápido Mía Literal ¿Cuál es? Mi olascomo Ah Fue ella Fue ella ¿Mierda? Tiene más cerca ¿Qué no? Hago así Que ahora me acordé de mi acuario ¿Se ha cogido? No me acuerdo Acuario No No Tenés que usted está yo Tenés que usted está yo Tenés que usted está yo Acuario Lo dije yo Pues no, soy Leo Soy el acuario Eres acuario Soy acuario Se llevan dos cero Yo remonto Esta es salseante Que youtuber Odio La rubia esta ¿Cómo se llama? ¿Qué es rubia? No sé qué No sé qué Ina ¿Cómo es? Tío no No sé Yo sé quién es Bueno Paso palabras No sé qué Ina Que tiene pelo rubio Con la que tuviste el pique Es que no me sale el nombre Es una timática Que te cagas Que la vio Madrid No la saludó Porque se cree que es una zorra No, no es No Joder Cali, mira que estaba discurrido ¿Se quiere? Adi Dios Qué asco No me acuerdo Pues no lo voy a decir ¿No lo voy a decir? No ¿Por qué? Porque ya era un bíbilo ¿Y si lo digo yo? Dilo No, que no me acuerdo No, que no me acuerdo el nombre Entonces no puede ¿Cuál es mi serie favorita de...? No, relaj, relaj Pues ahora para mí Que no, que espera Que no he terminado Vale ¿Cuál es mi serie favorita de Disney Channel? Uh Ah, uh ¿De Disney Channel? Ah, que me van a terminar Ay, cambio de clase No Cambio de hermana Que es diferente De puta no me acuerdo ¿De la que sale Selena Gomez? Los Magos de Weatherly Play ¿Cómo se dice? Los Magos de Weatherly Play ¿Es el verdad? No No, he puesto cosas de ella en mi vídeo ¿Serena Gomez? ¿Serena Gomez? No No, no es Serena Gomez Pero que no me acuerdo el nombre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De Disney Channel? ¿Dale alguna pista y volvemos a tocar las piernas? ¿Qué es eso? ¡Pero es que soy Serena! ¡No me acuerdo! ¿Qué es el rock? No ¿Qué no me acuerdo el nombre? ¿Qué no me acuerdo el nombre? No me acuerdo el nombre Soy muy mala para el nombre ¿Qué color tiene el pelo? Tía, rubio ¿Qué sé quién es? Pero me acuerdo el nombre Ni puta idea Tía ¿No me acuerdo el nombre? ¡Hala Montana! ¡Sí! ¡Sí! Que no me salía el nombre Siempre lo de Pero no me salía el nombre ¿De la bolita? Sí Pero no me salía el nombre ¿Tenía su mochila y todo? ¡Hala Montana! ¿Con cuántos tíos me he liado? ¡Ay! ¿Le dios verdad? 17 ¿Con el de este año? ¿Con el de este año? No 18 No No ¡Ya no! En mi vida No En mi vida general No entiendo ¿Con cuántos tíos me he liado en mi vida? No eran... No, eso fue en una semana Ah ¡Vete el vídeo! Si lo vamos a contar todo Eh, espérate 17 18 19 20 21 25 por ahí Yo tampoco lo sé Sí, pero con más de 25 Gano yo que los conté a todos mejor Ella dijo más Así que se lleva el premio ¡Ah! ¡4-0! Suena el nombre Tía, qué fuerte ¿Cuál es mi mayor sueño? ¡Yo primero! ¿Sea actriz? Sí ¡Joder! 5-0 Ya es que Te habías terminado de Nayarra Música Vale ¿Qué ex odio más? ¡Yo! ¡Joder! ¿Digo el nombre? Sí ¿Seguro? Sí ¡Sí! ¡Hola, tronchirillos! ¿Torón? ¡1-5! ¡1-5! ¡Olé! ¿Cuál es la frase que más repito? ¡Marica! ¡Ah! ¡Marica! Sí No, pero... Le di yo primero Le di yo primero Le di yo primero Pon las piernas iguales Le di yo primero Marica 6-6-6-1 Pero no es una frase Eso es una palabra Entonces esa pregunta Está bien mal hecha Da igual 6-1 Venga, sí No, tú sí, ya pierdo Que se alarga el vídeo Ah, tú no estás improvisada Las que son, son Las que son, son Las que son, 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 son ¿Qué prefiero? ¿Comer o dormir? Joder ¿Qué? Comer Pues no Dormir Dormir ¡Dormir! Sí, prefiero dormir No, 5-2 6-2 Alexia ha intentado mañar la apuesta Esta es fácil ¿Cuál es? Mi color favorito Yo, linda Tío, que siempre le da a ella Esto no es así Sí, siempre La sangre jala Si pudiera elegir un poder ¿Cuál sería? Esto es difícil Realmente son dos No, mira Pero ella prefiere uno Leer la mente de los demás La bruja Pero ese, 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 ese ¿Es ese? Sí Ah, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No hay más preguntas y perdiste Eso yo, no No, yo no quiero maquillarme Ah, te dije Hacemos un, una revancha No Aprende a perder con clase Y a maquillarte también con clase Yo te acabo de ir más fea Y a maquillarte también con clase Pow Yo un rato así viendo el aro Es verdad, se ve el aro reflejado ¿Parpadeo? ¿Y se ve? ¿De qué color lo ves tú? Azul y verde Y de repente se pone rojo otra vez Eso Verde y rojo Verde y rojo Bueno, pasamos al make up Hola Vamos a empezar con el maquillaje Les voy a poner una foto de cuál será Ok Necesito que me vayas pasando el make up A ver Miren esta cara Ese cuerpo Ese cabello Es real Vale, vamos a empezar Necesito Las sombras las tengo yo Miren Este fue mi primer maquillaje que me compré en el chino Enfócate Moderna Las sombras del chino de la peor calidad que existe No No puedo Joder Te tienes que dejar No Después te lo quitamos Eso te pasó por no Y tengo que No tía Espérate Como no Parejo Jesucristo Voy a utilizar un pintalabios No se ve ¿Sabes que eso va a ocurrir? No Yo lo voy a recortar Para Que estás temblando como si fuera Porque no quiero Y estás poniendo la cara súper fea ¿Y qué hago? Ya acabo de tener un maquillaje exclusivo de la llena música Aquí me veo todo Ya está Tío, es que yo Esto es Esto es Esto es El negro El negro El negro El negro El negro Vale Ahora la sombra de abajo Azul De abajo Qué caos Si te ríes de mí por la Por No te ríes de mí Por cómo hablo Porque te puedo joder la vida Con la edición del vídeo Tres Dos Uno Eso Eso ahora que Azul no pega Que Es el maquillaje de la música Pero ella no se lo hizo así No No me va No tía No puedo Corta mi pelo si quieres Pero no me va No agraba Abre el ojo Para arriba No tía No No Mira Pero no me toques los labios Que no me toques los labios ¿Qué dices? Si te lo pides Tienes que pintar ahora O sea Me lo tengo que quitar Y me lo pinta Vale Bueno no se me ve tan fea ¿No? Hay que buscar ahora El eyeliner No, 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 no Cierra No, es que no Para Hazme Hazme lo bonito Por más que sea ¿No? ¿Qué cosa hacer? Tienes igualito El celana Menos mal que tengo falta de vista De lejos Y no veo lo fea que estoy El grano Las cejas no Las cejas no Ellas no se pintan las cejas Pero no con eso ¿Y con qué se lo pinta? Me limpias tú Te lo digo ya ¿Para qué usas el de cejas Si tienes el eyeliner? Qué horror Tío, ¿a qué lo bonitas Que son mis cejas? Es que tengo en el labio Corrido ¿Mira un pelo? De gato ¿De gato? ¿Qué es esto de los patos? Sombra Ay Dios Así no se limpia una boca Joder ¿Tú eres experta en limpiar boca? Sí Esto es duro Yo no, no, chingos La música se utilizaba la misma toallita para limpiarse Que para asignarse los mocos Ya no Ya está Ya está el vídeo Aquí Qué preciosa Terminó mi amiga Novia O lo que sea No Está manchada Eh Di adiós Hasta luego Así no se dice Se dice Hasta Carmen Maril Hasta luego Hasta luego